En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo utilizar el programa de Nintendon en una consola Wii Mini. A diferencia del proceso de la Wii normal que ya he traído al canal o el que veremos en la Virtual Wii, el proceso en la Wii Mini trae un poco más de complicación debido a que únicamente tiene un único puerto USB. Para solventar la jugabilidad en los juegos de Nintendo en Q tendremos que hacer uso de un adaptador con varios puertos USB en el cual incluiremos en el primero el USB donde esté la aplicación y el juego. Y en el siguiente puerto USB tendremos que utilizar un mando de Nintendo GenQ con salida USB. Así pues el primer paso que deberéis realizar será la descarga de los archivos que encontraréis en el comentario fijado. En esta ocasión es un paquete WinRAR llamado Nintendon Wii Mini. No obstante si por lo que sea la versión del programa se actualiza con el tiempo, abajo también en el comentario fijado se actualizará siempre a la última chicos. A continuación una vez hayamos descargado el paquete WinRAR introduciremos el USB que vayamos a utilizar en nuestra consola de Win Mini y en la raíz tendremos que incluir los archivos del paquete WinRAR. Así pues seleccionaremos todas y cada una de las carpetas y las transferiremos. Si por lo que sea nos pide que reemplacemos archivos le daremos que sí. No obstante esto no va a generar ningún tipo de problema o error o corrupción. Simplemente se van a solapar los archivos. Finalizada la transferencia faltará la inclusión de los juegos. Para la inclusión de los juegos dentro de nuestro dispositivo de igual manera que hacíamos con los juegos de Wii mediante el programa de Wii Converter, en esta ocasión para los juegos de Nintendo Q utilizaremos el programa DML. Este programa por supuesto también estará en el mismo link. Así pues abriremos el paquete WinRAR y sacaremos la carpeta DML Converter al escritorio. Una vez tengamos la carpeta DML Converter en el escritorio nos faltará lo más principal y es el juego .iso. En mi caso he cogido el Pokémon Coliseum y aunque mi ordenador tenga relacionado en la extensión .iso al programa del WinRAR, en vuestro ordenador lo más seguro que no. Ya sea que os salga otro icono o os salga en blanco. Sea como sea tenemos que tener un archivo de juego GameCube. Ya teniendo el juego simplemente abriremos la carpeta DML y en la aplicación DML Converter la ejecutaremos. Una vez abierto el programa no tenemos que configurar nada. De acuerdo y mucho menos esta opción de formatear unidad porque entonces os podéis quedar sin cosas importantes. Tendremos que ir a seleccionar el archivo. En este caso el Pokémon Coliseum y una vez hayamos seleccionado el juego que queramos simplemente le vamos a dar a extraer aquí y tendremos que esperar a que el proceso de conversión o de inclusión se ejecute. No obstante he de aclarar que cuanto más pese el juego más tardará el proceso de grabación. De acuerdo así pues tenemos que ser pacientes. Finalizado el proceso simplemente el CMD se cerrará automáticamente y como podemos comprobar que nuestro juego está dentro de la tarjeta o el USB pues simplemente acudiremos a la carpeta Gain y aquí se habrá creado una carpeta asociativa al juego. En este caso es el juego de Pokémon Coliseum. Ya con el juego incluido y el resto de carpetas podremos acudir a nuestra querida consola. Una vez en la consola y habiendo incluido el adaptador de puertos USB más el USB que vayamos a utilizar con las aplicaciones que es el juego más el mando genérico de GameCube con puerto USB ya sí podremos acudir al Homebrew Channel. Dentro del Homebrew Channel os aparecerán cada uno de los programas que tengáis dentro de la carpeta AppS. Yo en esta ocasión os he incluido la última versión del USB Logader GX, la versión de Nintendon y el programa de Jamba. No obstante vamos a ejecutar en primer lugar el programa de Jamba. Este es simplemente para generar un acceso directo del programa de Nintendon en nuestro Home. Así pues seleccionaremos la única unidad que es la de el USB. Buscaremos en la carpeta WAD y aquí seleccionaremos el Nintendon.WAD. Le daremos a instalar y una vez finalizada nos dice que presionemos cualquier botón. Aquí le vamos a pulsar el botón del Home para que nos regrese de nuevo al Homebrew Channel. No obstante vamos a ir al menú del sistema para verificar que el acceso directo se nos ha creado correctamente. Ahí lo tendríamos chicos. Así pues podremos directamente ejecutar el juego de Nintendo GameCube desde el Homebrew Channel o desde el acceso directo. En esta ocasión voy a utilizar el acceso directo. Ahí estará cargando y curiosamente aunque la consola Nintendo Wii Mini no tenga ranura SD el programa sí nos da la opción de elegirla. Obviamente no podemos elegirla porque nos va a decir que no existe ese sistema. Así pues le voy a dar al botón de Home y ahora sí voy a seleccionar el puerto USB. Aquí tendremos el Pokémon Coliseum. Si hemos puesto bien tanto el adaptador como el mando ahora directamente al darle al juego nos lanzará. Y en esta misma pantalla donde nos dice que podemos elegir el tipo de pantalla ya podemos utilizar el mando QV. Si escucháis el micrófono estoy dándole ahí como un loco a los botones. La pantalla la pongo en 50 principalmente porque como estoy grabando con el ordenador si lo dejo en 60 todo sale en verde. O sea, muy divertido, muy divertido. Y ahí ya estaría cargando el juego de Pokémon Coliseum. Aquí lo tenemos chicos. ¿Me puedo dar una viciada? Sí, me puedo dar una viciada. No obstante, ¿qué ocurre si intentamos ejecutar el juego de Nintendo GameCube dentro del USB Loader GX? Al igual que lo hacíamos en Wii y posteriormente veréis cómo lo hago en la Virtual Wii. Pues si yo ahora mismo le doy al USB Loader GX me va a decir en la consola de Nintendo Wii Mini que el puerto USB no es reconocido. Es decir, no me va a reconocer ninguno de los juegos. De ahí que haya optado por directamente la carga del propio programa de Nintendo. Ahí ya ha terminado de intentar leerlo y directamente me dice lo que os venía advirtiendo y avisando. El dispositivo USB no se ha iniciado. Sin embargo, el propio Nintendo sí. Aquí pues eso me sale en los canales y demás. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir directamente al Nintendo. Dentro del programa de Nintendo, ya sea en la consola Wii, en la consola Wii Mini o en la consola Virtual Wii, tendremos acceso a varias opciones. La primera y más básica de ella, elegir dónde vamos a cargar los juegos, ya sea en la SD o en el USB. Aquí aparecerían todos y cada uno de los juegos que podemos ejecutar. Pero si os dais cuenta, aquí arriba lo voy a utilizar con el ratón del ordenador, ¿de acuerdo? Aquí nos dice que si pulsamos el botón B, podremos elegir ciertas opciones. Así pues, vamos a hacer que aparezcan esas opciones. Por ejemplo, la de poner trucos, ajustar la pantalla, etc. Pero la que más nos va a interesar es la llamada Memory Card Emulator. Actualmente está en OFF y es por ese motivo por el cual el juego, una vez he arrancado, me ha dicho que no ha detectado ninguna memoria. Con lo cual voy a empezar partida desde cero y sin la posibilidad de guardar. Así pues, le tendré que dar en lugar de OFF, lo tendré que poner en ON. Simplemente con el botón A. Veis que abajo me ha detectado Memory Card con 251 bloques. Esto hay que dejarlo en OFF y esto hay que dejarlo en OFF. Con esto chicos, ya tendremos la Memory Card simulada o emulada en nuestros juegos. Simplemente le daremos al botón del Home. Aquí simplemente elegimos el dispositivo donde tenemos los juegos. En mi caso era el Pokémon Coliseum. Y ahora sí, al cargar el juego me va a tener que detectar que hay tarjeta de memoria. Y ahora de nuevo en la pantalla de carga, si yo le doy al botón Start, me dice que no contiene datos, pero al menos sí me la está reconociendo. Así pues, ¿quieres crear un archivo? Claro que quiero crear un archivo. Ahora sí podré jugar con la posibilidad de volver a cargar mi partida. Y por mi parte nada más chicos. Ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo que el Onio siempre podéis dejármelo en los comentarios. Y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la WIDE a vuestra disposición. ¡Suscríbete al canal!